El fiscal José Cruz Valera de la Cuarta Fiscalía Penal de Coronel Portillo solicitó el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva porque al imputado Taylor García Andrade le correspondería 11 años, 5 meses y 22 días de cárcel, mientras que contra Tiago Fernández la pena sería no menor de 20 ni mayor de 33 años, porque registra antecedentes. Este sujeto fue condenado a nueve años de pena privativa de la libertad efectiva que vence el 8 de octubre del año 2025, pero ya estaba libre cometiendo nuevos delitos. Los imputados guardaron silencio con relación a su arraigo familiar. Los hechos se produjeron cuando el veterinario fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, de donde descendió el pasajero con arma y amenazó de muerte, despojándole de su reloj valorizado en 200 soles y una sortija de oro de 5.000 soles. Luego huyeron los dos delincuentes. El agraviado emprendió su marcha a su domicilio, pero se percató que la motocicleta donde estaban los delincuentes se desplazaban lentamente. Se acercó a ellos y el delincuente que estaba como pasajero lo apuntó, realizándole un disparo. El agraviado en su desesperación pisó el acelerador impactando a los antisociales, que cayeron tendidos en la pista. Uno de ellos se levantó y comenzó a correr. Las personas del lugar, lejos de brindarle ayuda al veterinario, intentaron agredirle, por lo que fue hasta la Divincri para denunciar el caso. La policía acordonó y capturó a los sujetos, pero tomó medidas de seguridad porque los moradores intentaban agredir a los detenidos. Los dos sujetos ya están en la Corte Superior de Justicia y la audiencia se realiza en el segundo juzgado de investigación preparatoria. Hasta el cierre de la presente nota no se conocían los resultados.